Mis rimas yo tiré, a Pancho yo encontré Marché 4 y 20, atardecer y nochecer Un bate yo porqué, pensando en el ayer Resistiendo al dolor que yo mismo lo busqué Es otra raya para el tigre que no va a desaparecer Un video escuché y no sabía qué hacer Luego quise obtener lo que perdí ayer Y no pude hacerlo, todo había cambiado al parecer No tengo 16, hoy voy pa' 23 Tengo la experiencia negro, aunque no la quieras ni ver No voy a negar que lloré, el humo se expandía lentamente Al igual que termina mi café, era mañanero Recuerdos a mi mente volvieron, recordando en que fallé Y que arrepentirme hoy ya no puedo Lo hecho está hecho y por montarla de arrechos Perdieron su techo, perdieron su mujer Perdieron su sonrisa, ya no había placer Entre tanta nube negra, ay algún día va a llover Entendí que querías volar y correr Volar y correr Volar y correr Yo no hice caso a los consejos de mi mamá Cuando me dijo mantén la abstinencia Solo los ejemplos de mi padre Y después asumí las consecuencias Supe bien lo que elegí Y después no me quejé en el porvenir Porque si haces una mala siembra en la cosecha Sabes lo que va a venir Tratando de hacer copia a la llave Me trabé y me quedé en destrabe Sé que esta es mi clave Rapearé hasta que el mundo se me acabe Y sí, en callejones viví Entre mierdas, mierdas yo crecí Después ya la vida mala vi Pero solo un camino elegí Tratando de enmendar errores Pasando así la vida y conceptos carcores Haciendo que me equivoque Pero a los errores echándoles flores Ay, yo sé que me alegué Y a mi padre no escuché Mi madre nunca estuvo, no la puedo entender Mejor no guardé, amor no va a haber Y a pesar de todo supe yo crecer In the house Taylor MC con el das Yeah